adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Comienza la última semana de registros para las pensiones del bienestar de adultos mayores y te vamos a decir quién se puede inscribir el día de hoy, 23 de octubre del 2023. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y efectivamente hoy inicia la última semana de registros en las pensiones del bienestar y te vamos a decir qué personas se pueden inscribir el día de hoy, que son nada más y nada menos las personas cuyos apellidos empiecen con las letras. A, B y C. Repetimos las letras A, B y C. Recuerda que para inscribirte deberás llevar los siguientes documentos. Identificación oficial, acta de nacimiento, de impresión reciente, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. Si registras a tu adulto auxiliar deberá llevar los mismos documentos. Existen dos formas a través de las cuales te puedes enterar de cuál es el módulo del bienestar que te corresponde. La primera de ellas es llamando a la línea del bienestar al 800-639-4264. Y la segunda es consultando la página de la Secretaría del Bienestar. Si por alguna razón no te puedes inscribir el día de hoy, no te preocupes porque tendrás todavía la alternativa de acudir el próximo sábado 28 de octubre. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. AdultosMayores.online, la web del adulto mayor.